Bienvenidos. Vamos a poner un vídeo de YouTube como fondo de pantalla. Vamos a usar un programa que es gratuito. Lo podemos descargar desde la Microsoft Store. Buscamos la Ibly Wallpaper. Esta sería. Así que le damos a obtener. Mientras que se instala vamos a ir a YouTube a buscar un vídeo que nos guste para fondo de escritorio. Vamos a probar este. No importa la duración que tenga, pero tiene que ser un vídeo que no provenga de un directo. Si no, no te va a funcionar. Por lo menos en mi caso no funciona. Usamos la opción de compartir y luego copiar para tener el enlace. Vamos a ver si tenemos instalada ya la aplicación. Sí. Hacemos clic y la iniciamos. Sí, ya la tenemos. Vamos a añadir fondo de pantalla. Ya viene un vídeo por defecto. Nosotros vamos a quitar este dándole a la X, por ejemplo. Usamos clic derecho y pegar o también podemos usar control V. El atajo de teclado, quiero decir. Le damos a la flechita. No sé por qué motivo me dice que este vídeo no está disponible, así que voy a probar otro. Vale, este sí. Podemos agregar alguna descripción o algún autor simplemente para tener la biblioteca organizada, ya que podemos tener muchísimos fondos de pantalla ahí disponibles. Le damos a OK. Y enseguida lo vamos a tener ya disponible. Vale, ya lo tenemos. Además está aquí guardado. Si tuviéramos otro, con hacer doble clic ya directamente se coloca como fondo de pantalla. Recomiendo ir a opciones, ya que tenemos alguna opción interesante. En la rueda dentada es, si no queremos que arranque solo este programa de fondo de pantalla, tenemos que desactivar esta casilla. Y también es muy interesante la opción de volumen, puesto que los vídeos suelen venir con audio. Si no queremos audio, lo silenciamos. Luego aquí hay una opción que está marcada para que escuchemos solamente cuando el escritorio esté en primer plano o lo veamos. Esto en la sección de general, en la sección de rendimiento, lo que veo más interesante es que se apaguen los fondos de pantalla al usar batería o al usar el modo de ahorro de batería. Aunque también en la bandeja del sistema, junto a la barra de tarea, tenemos en el icono, si hacemos clic con el botón derecho del ratón, podemos pausar los fondos de pantalla manualmente o incluso cerrarlo. Ven ustedes cómo se ponen en pausa automáticamente. Para eliminar, clic en los tres puntos y eliminar. Le damos a que sí y listo. Ahora podemos seleccionar cualquier otro, los cuales recomiendo porque cada uno tiene su cosa. Cada uno a su estilo es bastante interesante. Bueno, por esto hemos acabado. Espero que puedan ayudarme en este pequeño proyecto con un me gusta y un comentario. Muchas gracias.